Y ahora vámonos hasta Argentina, porque los fenómenos naturales están estremeciendo a la población y esto pasa allá, por las lluvias y no nada más en la cuestión de los damnificados, sino también en el terreno político. Vea a lo que me refiero. Los efectos de las inundaciones siguen notándose en Argentina. Las fuertes lluvias, que han dejado al menos tres muertos y miles de damnificados, también desataron una tormenta política en plena guerra electoral por la sucesión presidencial. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scholli, se encuentra en el centro de la polémica. El candidato presidencial oficialista tuvo que volver precipitadamente de un viaje personal a Italia. Scholli había volado allí el martes en medio de la situación de emergencia. La provincia de Buenos Aires fue la zona más afectada por el temporal de lluvias que azota al país desde hace una semana. Cálculos oficiales cifraron en 10.000 el número de personas afectadas. Mientras tanto, numerosos ciudadanos argentinos se organizaron para ayudar a los damnificados. El club de fútbol River Plate organizó una recogida de alimentos y ropa en un ambiente en el que se mezclaba la solidaridad con la crítica a la reacción del gobierno. El Estado tenía que hacer, no donar. Donar, que donen los particulares. El Estado tenía que hacer, porque para eso nosotros pagamos los impuestos y pagamos todo lo que es para que el gobierno haga las cosas que tenga que hacer. En toda la provincia de Buenos Aires, 2.000 personas permanecen en centros de refugios oficiales y 4.000 más han tenido que resguardarse en casas de familiares y conocidos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.